de la ciudad de Latinoamérica. El artista logró reconocimiento en los años setentas, ochentas y noventas. Recientemente había sido operado de la columna y su cuadro clínico se complicó. Sin embargo, aún se desconoce la causa de su muerte. Interpretó baladas exitosas como Yo quiero dibujarte, nadie me puede juzgar y deseo ser tu amor. Actuó en cinco películas, ganó 20 premios y tuvo su propio show en televisión. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca. Sentir el fuego, fuego ardiente de tu piel tan caliente. Sentir el fuego y llamarte.